El Capitán Price de Call of Duty es más que un personaje de videojuegos, es una leyenda. Descubre su increíble historia aquí. El Capitán Price empezó su carrera como teniente en 1996, cuando junto con su mentor Macmillan tuvo que desvivir al traficante de armas ruso Imran Zakev en Pryat, Ucrania, pero el disparo solo le arrancó el brazo y desató una guerra mundial años después. En 2011, Price lideró un escuadrón del SAS para recuperar un paquete nuclear en un barco en el Estrecho de Bering, pero fue traicionado por su compañero Shepard y dado por muerto. Junto con Soap Maktavich y Nikolai, logró escapar y formar parte de la Fuerza Operativa 141, un grupo internacional que buscaba detener a Makarov, el sucesor de Zakev. Price se enfrentó a Maracov en varias ocasiones, incluso llegando a infiltrarse en una prisión rusa para rescatar al prisionero 627, que resultó ser su viejo amigo. Finalmente, en 2017, Price logró vengar la muerte de Soap y acabar con Makarov colgándolo de una cuerda en un hotel. El Capitán Price es un héroe que ha sacrificado todo por la paz y la justicia. Su bigote, su sombrero y su carabina M4A1 modificada son sus señas de identidad. Si quieres saber más de él y sus aventuras, te recomiendo que juegues los juegos de Call of Duty Modern Warfare o que veas los videos que estaremos subiendo. Espero te haya gustado este video y si es así, dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!